Este es el sensual baile de TQG y que se burlan de señorita Laura. En las últimas horas la presentadora peruana Laura Bozzo, más conocida como señorita Laura, ha sido motivo de fuertes críticas y burla luego de compartir un video bailando la canción TQG, de Karol G y Shakira. La canción ha causado mucho revuelo a nivel mundial, tanto así que reconocidas personalidades del mundo de la farándula se han unido a un famoso strength de este baile, como lo hizo Carmen Villalobos. Le puede interesar, las fotos de la mujer que sería el nuevo amor de Andy Rivera. El baile consiste en realizar sensuales movimientos en el piso, al ritmo de la canción, moviendo las piernas y glúteos. De esa manera, Laura Bozzo quiso unirse a la viral coreografía. En el video se observa a la mujer arrodillada cantando y moviéndose, sin lograr completar el objetivo final del baile. Además de eso, se muestra realizando movimientos extraños y burlescos. El clip no tardó en viralizarse en TikTok y otras redes sociales como Twitter, completando más de 8 millones de reproducciones. Lea también, Vendería mis órganos, Anita sobre su calvario con Warner Music. La mujer compartió el viral baile con el siguiente comentario que quiere volver, chancla que tiro, no la vuelvo a recoger, desgraciado. Que quiere volver, chancla que tiro, no la vuelvo a recoger, desgraciado. La decadencia que llaman, comillas ni el temblor me movió el piso tan duro como esto. Cuando Colpensiones te reactiva la mesada pensional, Laura una pregunta que días das clases de baile. Quiero aprender esos pasos prohibidos, fueron algunos de los comentarios que recibió la famosa señorita Laura.